MINDFULNESS Si estás comenzando a hacer mindfulness, este breve ejercicio puede ser la mejor idea para empezar. Intenta realizarlo durante la semana, como mínimo 6 días a la semana, 2 veces cada día. Comienza por encontrar una posición cómoda. Si te sientas en una silla, no cruces las piernas y ten los pies planos en el suelo. La espalda recta, pero no demasiado tensa, relajada. Tu espalda recta y sin tensiones apoya tu intención de permanecer en una condición despierta y consciente. También puedes sentarte en el suelo y utilizar un cojín de meditación. Si decides tumbarte, recuerda que tu mente debe permanecer consciente y activa, tranquila, pero despierta. Aunque tu cuerpo esté relajado y completamente quieto y tus ojos cerrados, evita dormirte. Si te tumbas, deja una separación entre tus pies sin cruzarlos, tus brazos a los lados y un poco alejados del cuerpo. Si ves que en esta posición te duermes, haz el ejercicio en posición sentada. Sea cual sea la postura que elijas, intenta no moverte. Cada vez que te mueves, rompes tu concentración. Tu cerebro se activa para controlar el movimiento y ya no estará centrado en la respiración. Si nunca has hecho mindfulness, puedes tener ganas de moverte e incluso te pueden surgir picores. Es el cuerpo y la mente que protestan porque no tienen costumbre de estar quietos. Vamos a intentarlo. Recuerda las moscas en esos días de mochorno del verano. El aire está pesado y quizá va a haber tormenta. Las moscas no paran de revolotear. Se posan en los brazos, las piernas, la cara, una y mil veces. Las quitas y vuelven. No se detienen nunca. Su zumbido siempre está ahí. A veces la mente es parecida a una mosca de verano. Los pensamientos no paran. Siempre zumban en nuestra conciencia. Vienen y van. Cuando intentamos centrar nuestra atención en algo, los pensamientos vendrán. Nos provocarán picores y ganas de movernos. Cada vez que nos movemos, rompemos la concentración. Nos distraemos. Intenta no moverte. Es casi lo único que tienes que controlar durante este ejercicio. Ahora cierra tus ojos. O baja tu mirada para que la vista de otras cosas no te distraiga. Lleva tu conciencia a las sensaciones que tienes en tu cuerpo. El contacto con la superficie del lugar en que te has sentado o tumbado. Nota esas sensaciones. Ahora dirige tu atención a tus pies, tus tobillos. Centra tu atención en las sensaciones físicas que puedes percibir en tus pies y tobillos. Ahora lleva tu atención a tus pantorrillas, tus rodillas y tus muslos. Centra toda tu atención en tus piernas y en las sensaciones físicas que puedas percibir en ellas. Centra toda tu atención en las sensaciones físicas que puedes percibir. Lleva ahora tu atención a tus manos. Nota tus manos. Ahora tus antebrazos. Tus codos. Tus brazos. Nota tus manos y tus brazos. Ahora lleva tu atención a tu pelvis y caderas A tu abdomen Nota como tu abdomen sube y baja Suavemente al respirar Nota ahora tu pecho Que también sube y baja suavemente al respirar Nota tu cuello Tus hombros Nota las sensaciones o las tensiones que pueda tener esa parte de tu cuerpo Si no sientes nada Simplemente sé consciente de que no hay nada Está bien si no hay sensaciones, no hay que forzarlas Simplemente si las hay Les prestamos atención Nota ahora tu espalda Los músculos de tu espalda Nota tu cabeza Tu rostro La frente Las cejas Los párpados cerrados Las mejillas La mandíbula La lengua Ten ahora en tu conciencia todo tu cuerpo Intenta tener en tu conciencia todo tu cuerpo sin cambiar nada No hay necesidad de controlar nada Intenta solo sentir las sensaciones sin pretender cambiarlas ni controlarlas Ahora lleva tu conciencia al centro de tu cuerpo Ahora lleva tu conciencia al centro de tu cuerpo A las sensaciones en tu abdomen subiendo y bajando al respirar Intenta ser plenamente consciente de todas las sensaciones al coger aire Y todas las sensaciones en tu abdomen al soltarlo No hace falta que cambies tu respiración Simplemente respira No es necesario controlar ni cambiar nada Céntrate en las sensaciones físicas que tienes en cada respiración En cada momento Lleva ahora tu conciencia a la respiración a nivel de tu pecho Nota como sube y baja al respirar Como al subir se expande Como al descender, al soltar el aire Se retrae Se contrae Nota ahora como pasa el aire por tu nariz Nota como el aire entra algo más fresco Y seco Y sale más húmedo y más caliente Intenta notar tu cuerpo respirar La respiración en todo tu cuerpo Centra tu mente en tu respiración En cada respiración En cada respiración En el momento en que está ocurriendo Seguramente notarás que en algún momento tu mente se distrae Y tu conciencia no estará centrada en tu respiración Y tu conciencia no estará centrada en tu respiración Quizá te ha venido un pensamiento Un proyecto Una preocupación Un recuerdo Una fantasía Nota que eso es normal Nota que eso es normal Obsérvalo con calma Sin prisas Sin criticarte Sin enjuiciarte Observa donde se ha ido tu conciencia Y si quieres Dale nombre dentro de tu mente Como eso es un pensamiento Eso es una distracción Eso otro es una imagen Eso es una preocupación Y luego muy amablemente Pero con firmeza Vuelve a dirigir tu conciencia A tu respiración Las distracciones volverán Una y otra vez Una y otra vez A veces con más frecuencia Otras con menos Cada vez que ocurran Recuerda que el objetivo Es simplemente darte cuenta De donde se ha ido tu mente Y volverla a centrar Amablemente En tu respiración El objetivo No es que no te distraigas nunca Sino ser consciente De cuando te has distraído Y volver a centrar tu mente Una y otra vez Y otra vez En tu respiración Siempre que te distraigas Vuelve a tu respiración Tu respiración Tu respiración es como un ancla Que te enraiza en el momento presente Un lugar de quietud Y de paz en tu interior Siempre está contigo Siempre puedes volver a ella Nota esta respiración Con la mayor conciencia posible Nota tu cuerpo Respirando Cuando suene el cuenco Céntrate en su sonido Y cuando ya no puedas oír nada Abres los ojos Y de a la luz Y de a la luz